9 de la mañana con 43 minutos y estamos abordando el tema de la tilde diacrítica hemos visto ejemplos de cuando los monosílabos se tildan y cuando los monosílabos no se tildan pero también hemos visto la necesidad de entender qué función cumplen las palabras dentro de una oración ya que si no sabemos la función si nos piden hacer una ensalada en este caso de aguacate vamos al mercado y compramos tomate y no le ponemos el aguacate entonces esa ensalada ya no sería de aguacate es decir que la función de cada palabra que tenemos que nosotros entender y comprender primero tenemos que identificar qué función cumplen la oración y estábamos viendo cuando era un sustantivo un adjetivo un pronombre un artículo estábamos haciendo esa actividad y pues les presenté un ejemplo donde decía unas frutas dulces verdad y yo les preguntaba cuál era el sustantivo pero me contestaron de una manera errónea y los demás no contestaron nada vamos a aclarar esos conceptos porque es muy importante ok entonces yo voy a colocar en esta pizarra la oración que ya hemos dicho acá unas unas frutas dulces regalé 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 no unas frutas dulces le di a la mamá de Marta punto entonces cómo yo voy a tildar algo si yo no sé qué es ese algo entonces ahí viene el problema si yo no reconozco ese algo no lo puedo tildar y ahí voy a tener los errores entonces vamos a analizar en esta oración que tenemos acá cuál es el sustantivo pero antes de hacerlo voy a explicar realmente los sustantivos existen de dos maneras de comprobarlos son las cosas que podemos ver y que podemos tocar a esos sustantivos se les llaman concretos y hay otros sustantivos como el amor el odio la venganza que son abstractos en abstracto a eso nos referimos con sustantivo cómo se llama esto control control esto que está aquí desodorante desodorante ya cómo se llama esto que está acá mouse esto que está acá cable audífono bien esto que está aquí lápiz entonces en resumidas cuentas eso es algo concreto o abstracto concreto es algo concreto bien a eso concreto se lo conoce como sustantivos y hay diferentes tipos de sustantivos concreto abstracto propio común etcétera ya entonces son las personas animales o cosas en la oración que les he propuesto unas frutas dulces le di a la mamá de Marta aquí aparecen tres sustantivos quisiera que me digan cuáles son dijo monosílabos no sustantivos la mamá de Marta frutas 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 muy bien ¿cuál sería el otro? dulce dulce no dulce es adjetivo ¿cuál más sería sustantivo? mamá mamá bien hay falta o ya se acabaron los sustantivos ya se acabaron Marta bien entonces pregunto yo fruta persona animal o cosa alimento ¿pero qué es? pues una persona animal o cosa 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 ya es correcto eso es un sustantivo dulces es una persona cosa perdón dulce es una cosa ahora ustedes tienen que aprender a analizar la oración de acuerdo a la situación al contexto en este caso voy a hacer esa aclaración que veo por donde se confunde bien chicos les decía si yo digo el limón es agrio el limón es dulce si yo digo voy a comprar un dulce a la tienda ¿será que el dulce de limón será lo mismo que el dulce que voy a comprar en la tienda o tiene otro significado? tiene otro significado otro significado entonces las palabras en el idioma castellano tienen diferente significado dependiendo de de la situación del contexto ahora si yo digo unas frutas dulces ¿a quién me refiero que está dulce? las frutas las frutas ahora la palabra dulce no significa que son los caramelos en este sentido sino de cómo están las frutas entonces aquí en esta oración la palabra dulce será sustantivo no es sustantivo es adjetivo calificativo no es un sustantivo pero si yo digo los dulces dañan dañan los dientes ahora la palabra dulce es aquí será un sustantivo o un adjetivo sustantivo sustantivo ah entonces significa que en una oración una palabra va a ser una cosa y en otra oración esa misma palabra puede ser otra cosa porque lo que le va a dar la función es el contexto de la oración ya no es que el profesor me dijo que dulce era adjetivo y en todas las oraciones dulce es adjetivo no depende de qué significa la palabra en la oración ahora vamos nuevamente a la oración número dos unas frutas dulces la palabra dulces está calificando a quién a las frutas a las frutas entonces aquí ya no sería un sustantivo ya entonces tenemos frutas mamá qué tipo de sustantivo es mamá sustantivo común o común común y Marta sustantivo propio propio entonces tenemos claro qué son los sustantivos sí perfecto ahora en la segunda oración vamos a hacer el siguiente análisis voy a dejar de compartir la pantalla y quiero que me digan si es de qué color es esto blanco es liviano o pesado liviano barato o caro barato barato grande o pequeño 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 de qué color es esto negro barato barato o caro caro barato o caro 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 grande o pequeño 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 color negro es pequeño y es un poco caro exacto ahora lo que acabamos de decir de cada objeto son sus cualidades son sus atributos eso de ahí son los adjetivos ya entonces en el momento que ustedes se confunden y llaman a cualquier cosa sustantivo cualquier cosa adjetivo ustedes primero tienen que pensar si es una persona animal o cosa si es una cualidad por eso es que no se puede hacer un análisis solamente por contestar hay que tener en claro es como que la mamá de Anabella le diga el día de mañana quiero que me hagas un seco de pollo ella va al mercado y le trae un pato como también tenía plumas no importa ahí está va a saber igual no va a saber igual porque el pato y el pollo tienen un sabor diferente ya entonces en el momento que nosotros analizamos una oración tenemos que saber qué es lo que estamos buscando ahora en este mismo ejemplo que les he puesto dice unas esa palabra unas ya qué son y decía Milka que son adjetivos numerales numerales ya esto es un adjetivo y dulce también es un adjetivo ¿a quién acompañan estos dos? pero yo dije al principio que unas era un adjetivo pero usted dijo que estaba mal yo también dije al principio que dulce era adjetivo y no me hizo caso pero lo que pasa es que ustedes están adivinando y ustedes tienen que defender es como que a mí me digan cuál es su nombre y yo diga Diego y la otra persona me diga de verdad ese es su nombre y yo diga no, no, no creo que me llamo Juan entonces yo sé que mi nombre es Diego o es Juan pero nosotros sabíamos qué era adjetivo yo también sabía qué era adjetivo y se lo di y después me quedé callada pero cuando uno sabe algo no tiene que cambiar de opinión porque si no eso se torna como que es una adivinanza pero nosotros nos cambiamos de opinión nos quedamos callados bueno entonces de eso se trata si tenías que decir que era un adjetivo y sabías que era así tienes que morir con eso porque si yo te pregunto cuál es tu nombre tú no me vas a decir yo creo que soy Gary tú ya estás convencido que te llamas Gary entonces esa es la parte que en este análisis tiene que primar tenemos que investigar cómo se llama cada palabra no podemos adivinarla ya entonces en esa parte quisiera que me digan aquí hay algunos monosílabos unas frutas dulces le di a la mamá de Marta me podrían decir cuáles serían esos monosílabos le di a la de le muy bien di a la y de ahora recuerdan que había una de que llevaba tilde y una de que no llevaba tilde sí ahora como yo sé que lleva o no lleva por el contexto de la oración vamos a ver acá ya la primera oración léanla por favor para que le dé el reloj fiesta de quito ya hasta que le dé el reloj para que le dé el reloj y abajo dice fiesta de quito el primero tiene tilde a qué se refiere ese de qué significa qué función el verbo dar el verbo dar entonces qué es lo primero que yo debo determinar la función que tiene en la oración cuando es del verbo dar ese de si lleva tilde dar ahora yo tengo abajo otra eh otra oración u otra frase fiesta de quito la palabra de ahí será del verbo dar o tiene otra función es de preposición es de preposición y lleva tilde las preposiciones no no lleva tilde pero si yo no reconozco una preposición entonces cómo voy a saber si lleva o no lleva tilde para qué sirve la preposición cómo quedaría fiesta quito sonaría bien las preposiciones sirven para unir para unir entonces eso yo lo tengo que tener claro unas frutas dulces le di a la mamá de Marta dónde está la preposición aquí que une de de lleva o no lleva tilde no no lleva no lleva no no lleva cuál es el monosílabo de esta oración que sí lleva tilde di por qué del verbo dar porque viene de un verbo entonces para poder tildar tengo que reconocer qué función cumple dentro de una oración si yo no sé qué función cumple le podré saber si lleva o no lleva tilde no 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 perfecto entonces esa es la parte que ustedes tienen que tener muy 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 claras en estos acentos diacríticos o monosílabos vamos a ver este primer ejemplo o ejercicio que tenemos aquí ya hemos nosotros separado en monosílabos bisílabos nueve de la mañana con cincuenta y ocho minutos y en estos dos minutos les voy a pedir que me digan en la primera oración hay dos diacríticos dos monosílabos uno que lleva tilde y otro que no lleva ¿cuáles son? te el primer te lleva tilde o no 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 lleva tilde ¿qué función cumple el primer el primer te? te invito ¿a quién está invitando? ese te ¿qué significa? el verbo tener no ahí no viene el verbo tener tampoco es una preposición ¿se dan cuenta? ¿cuál te? ¿cuál te? el primer te te invito a tomar te invito cuando tú invitas ¿a quién invitas? a una persona entonces ese te es un pronombre personal te te invito a tomar un delicioso té de frutas tropicales el segundo te ¿a qué se refiere? a un té de tomar a una agua aromática a una agua aromática ese sí lleva tilde vamos con la segunda oración si quieres confirma que sí asistirás ¿cuáles son los dos ejemplos que nos dan aquí? uno que ya si quieres ese sí ¿a qué se refiere? como de 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 elegir de una posibilidad de una elección y el segundo sí de afirmación de afirmación perfecto entonces el que tiene afirmación es el que lleva las tildes la próxima clase chicos voy a habilitar en Edmodo va a haber oraciones que ustedes tendrán que decidir si llevan o no llevan tilde ¿ya? entonces les recomiendo que se repasen un poco el taller las diapositivas cuando esto lleva y cuando no lleva tilde en esta diapositiva tenemos los que llevan y los que no llevan tilde pasen ese cuadro para que se vayan aprendiendo un poco cuando llevan y cuando no llevan tilde y pues hagan un buen una buena lección bien me despido para que tengan su receso estas diapositivas ya están colgadas en Edmodo y pues la próxima clase seguimos practicando lo de la función de las palabras bien jóvenes buen día con todos pasen bien chao chao que tengan un buen día cuénteme María ¿tiene alguna pregunta? hola ¿cuándo me van a tomar los exámenes? disculpa es que usted nos había mandado hacer un video algo así confinando y entonces eso es lo que no entiendo bien que es que hay que hacer ya perfecto María la próxima clase vamos a tomarnos cinco minutos para explicar eso ya pero eso que vamos a hacer pues tiene una fecha todavía no es de presentar así que no te preocupes por el tiempo la próxima clase les explico ya ok gracias profesor listo bien chicos vamos a receso buen día buen día gracias 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 Gracias.